Ok, bienvenido a este video, bueno, tenemos aquí este auto Hola, ¿qué tal? Recuerda suscribirte, darle al like, dejar un comentario Son tres cosas que me ayudan muchísimo y yo te dejo para que continúes viendo el video Te voy a estar mostrando este golpe que tiene aquí Está desgraciado, está un poco feo, sí Pero sin embargo, este auto, así como lo ves, es un auto funcional, es un auto que se desplaza Y te quiero mostrar los daños ocultos que hay luego de un accidente, de un choque Porque sí, se ve bien el auto rueda, incluso esta rueda se ha desgastado de forma normal, de forma regular Porque los autos que sufren golpes, si no se reparan bien, se desgastan más las ruedas Porque no agarran alineación y ese tipo de cosas Pero en este caso, como puedes ver, bueno, este auto te estoy diciendo que funciona Una rueda y todo eso Y te voy a mostrar los daños ocultos En primera instancia, ¿qué podemos ver aquí? Esta rueda es la del lado copiloto Si vamos al lado chofer Miren, la rueda casi ni se llega a ver Mientras que la del otro lado Es una rueda que casi sale una pulgada hacia afuera Ya eso es una indicación de que algo no está bien después del golpe ¿Por qué? Porque esta rueda quedó hacia afuera ¿Qué hicieron? Pusieron la rueda, tal vez trataron de enderezar el amortiguador y todo ese tipo de cosas Pero quedó un daño oculto Y es que, bueno, este auto tiene descuadradas las medidas delanteras Y por eso te quería mostrar qué pasa con un auto cuando es chocado Y muchas veces no va a solucionar eso con solo reparar este parachoques Poner foco nuevo Reparar esto No va a corregir correctamente lo que es las medidas del auto Las medidas originales Para que quede bien Hay que tocar lo que es la parte del chasis o el casco del motor Lo que llaman el compacto falso chasis Esa parte sufrió daños Por eso esta rueda está un poco salida Vamos a abrir este cofre y te sigo mostrando Bueno, obviando un poco el estado de cómo está esto aquí Sucio, lo que sea, feo Pero vamos directamente a lo que son el chasis o falso chasis Lo que son los parantes o travesaños del auto Si vemos este travesaño que no sufrió el daño Vamos al que sí sufrió Ya, vamos a encender la luz un momento Ok, ya con la luz encendida Podemos ver Podemos ver que este tiene una cavidad aquí Producto del golpe Sufrió y tiene una cavidad muy pronunciada de este lado Esos son daños ocultos que le suceden a los autos luego de un golpe Tiene así una cavidad Y si comparamos con el otro lado La cavidad no está Una ligera curva que es parte de la fabricación Pero no hay cavidad En cambio, aquí hay una cavidad Miren como mi mano casi se llega a esconder Mi dedo se llegan a esconder Del golpe profundo que hay Otra cosa, si vamos por aquí Podemos ver Eso es bueno también cuando a la hora de comprar un auto usado Podemos revisar ese tipo de cosas Y así sabemos si nos están diciendo la verdad Si tuvo un accidente Aquí podemos ver otra grieta Producto del golpe Y si vamos aquí a esta parte Podemos ver que hay una separación Aquí Eso es bueno revisarlo siempre en los autos A la hora de comprarlo A la hora de chequearlo Después de tuve un accidente también Porque sabes más o menos Qué tal fue el daño Aquí tiene una Pero este auto funciona Este auto rueda Incluso las ruedas no se las come mal Las llantas no se las come mal Aquí también podemos ver Una especie de grieta En la base del amortiguador Y no sé si allá abajo se logra ver Y no sé si allá abajo se logra ver No hasta allá Sí, allá se ve Bueno, allá se ve también Que hay como un Un quebrado Y son ese el tipo de daños Que suceden Son daños ocultos Que suceden luego De un siniestro De un accidente Aquí podemos ver otro quebrado Otro quebrado Pero tú ves el auto en la calle Normal rodando Incluso si le reparan Le reparan sus partes Le reparan todo esto Tú vas a ver el auto rodando Y no te vas a imaginar Que ese auto tiene ese daño Abajo tiene otro daño Que te quiero mostrar Pero ¿Qué pasa? Que me tengo que meter Y hay poco espacio Vamos a ver si lo logro Bueno, esto que vemos aquí Es la flecha Que viene de la rueda Hasta la caja Esto vendría siendo La triseta Esto vendría siendo la triseta O Este es el Inners Sebehoin Creo que así se dice En inglés Así se llama en inglés El Inners Sebehoin Que es la conexión Que va a la caja De la rueda A la caja Allá al final En la rueda Estaría el Outer Sebehoin Y este Es el Inners Sebehoin Porque es el que Entra en la caja Entonces bueno Ahí podemos ver Que tiene una separación Lo que pasa es que No tengo como señalarle Ahí se puede ver como una separación Esto donde está este tornillo Es la caja Y luego si vemos El inner sebehoin Ahí tiene una separación Hay una separación ¿Por qué? Porque la rueda está salida Y producto del golpe Por aquí vamos a tratar De buscar la base De la caja Ahí podemos ver Otro daño A ver si enfoca Ahí enfoca un poco Miren ese tornillo Ese tornillo Es un tornillo Que se aisló No agarra más Producto del golpe Se abrió también Y es esto El soporte de la caja Ahí está sujetada La caja El soporte de caja Y también es otro daño Pero sin embargo Todos los cambios Entran bien No hay ningún problema El auto se desplaza bien Pero principalmente Cuando recién el auto Tuvo el golpe El choque Aquella rueda Se salía ¿Por qué se salía? Por eso mismo Por lo que les acabo De mostrar Allá arriba Cómo se abrió El compacto Se abrió El travesaño Entonces ¿Qué pasa? Aparentemente Este frente Puede ser reparado Puede ser Sí Puede ser puesto bonito Todo esto por aquí Por fuera El capó El cofre Todo eso Pero Este travesaño Estaría derecho Voy a quitar esta gorra Este travesaño Estaría derecho Pero este Tiene En vez de estar así Está así Tiene una curva Aquí Al recibir el impacto Esto Se abrió En vez de estar así Se abrió así Al recibir el impacto Por este lado Lo que ocasiona Que esta rueda Se salga Como ustedes Pueden ver ahí Entonces Esos son los tipos De daños Que pueden quedar Ocultos De un auto Que tuvo Un siniestro Que tuvo un choque Y son cosas Que tenemos que tomar En cuenta A la hora De revisar Nuestro coche Después que chocó Mi consejo Siempre vayan A un especialista Una persona Que zipa De enderezar Este tipo De Golpe Este tipo De daño Los talleres Que reparan Muy bien Estos Son los talleres Que poseen Una Un banco De templado No recuerdo Bien el nombre Pero es Como Le voy a poner Una foto De la herramienta Que se usa Es una herramienta Muy costosa Otros Lo llegan a usar De una forma Lo llegan a reparar De una forma Más Sí Más artesanal También les llega a quedar Muy bien Pero tiene que ser Una persona Que sepa Muy bien Porque cualquier persona Te va a reparar Esto para salir Del paso Para hacerlo rápido Y ya Y tú te vas feliz Y todo eso Pero bueno Tienes un problema Aquí Que con el tiempo Esas grietas Se van a ir oxidando Se va a ir dañando Y tienes que tomar En cuenta eso Si deseas Gastar más O no Se va a gastar más Pero esto está mal Y debe ser Debe ser reparado Antes de estar usando El auto Así Porque No sería Lo correcto Entonces Bueno Esos serían Algunos de los daños Que sufren los autos Cuando son chocados Y bueno No olvides suscribirte Darle al like A este video Dejar tu comentario Si te ha pasado algo así Yo estaré En un próximo video También haciendo Storytime De como tuve también Un accidente En otro auto Y bueno Nos vemos En un próximo video Vaya people